Muy buenos días, bienvenidos al Chale de la Salud. Soy el Dr. Vladimir Ullauri, médico cardiólogo del Hospital Metropolitano de la Ciudad de Quinta. Las enfermedades cardiovasculares son aquellas enfermedades que tienen una predisposición genética o de manera adquirida llegan a presentarse en una persona. Principalmente es la enfermedad vascular cerebral, el infarto cardíaco, insuficiencia renal o enfermedades arteriales periféricas. Los principales factores de riesgo cardiovascular son factores que podemos nosotros tenerlos de manera genética, es decir, la predisposición genética. Otros son los factores adquiridos o los malos estilos de vida, principalmente el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo y los niveles elevados de colesterol, de triglicéridos como causas principales de factores de riesgo. Como son diversas las enfermedades cardiovasculares, hay un porcentaje de pacientes que pueden debutar con enfermedades cardiovasculares sin tener un síntoma previo. Sin embargo, si un paciente tiene alguna alteración por el dolor de pecho, en el centro del pecho que se va hacia el cuello, hacia la mandíbula, sudoración, palidez, estamos pensando sobre un posible infarto cardíaco. Si un paciente tiene una presencia súbita de una dificultad para hablar o parálisis en la parte del cuerpo, estamos hablando de problemas de tipo vascular cerebral. Y en el caso de una enfermedad arterial periférica, cuando una persona empieza a caminar, presenta habitualmente dolor de las piernas intenso al caminar, el mismo que sede cuando cauce en un reposo, cuando descansa. Lo más importante es poder prevenir estas enfermedades, no esperar a llegar a tenerlas. Por tal motivo, lo que es más importante es la prevención o la modificación de los estilos de vida. Estas modificaciones deben ser dadas desde las primeras etapas de la vida, es decir, desde escuela, colegio. Y lo más importante es mantener un control en el estilo de alimentación, una dieta baja en grasas, baja en frituras, baja en sal. Y por el otro lado, hacer actividad física cardiovascular. Principalmente el caminar, el hacer bicicleta, el hacer natación, al menos 30 minutos al día, al menos 5 veces a la semana, nos va a ayudar, importantemente, a disminuir la prevalencia de estas enfermedades cardiovasculares. Esto es importante porque el hecho de que estas enfermedades cardiovasculares, en el momento que se presenta en una persona, tienen una alta mortalidad. Por tal motivo, ante cualquier síntoma de emergencia, dolor del pecho, alteraciones en el habla, parálisis de una parte del cuerpo, lo que debe hacer la persona es inmediatamente acercarse a una casa de salud. No es recomendado, es decir, tómese algo, preguntar al vecino, preguntar a alguna persona que sea conocida, sino que asistir inmediatamente a un centro hospitalario. Importante manejar siempre un estilo, una calidad de vida adecuada. Como habíamos dicho, si una persona tiene sobrepeso, tiene alteraciones de obesidad, lo recomendable es tener una asesoría nutricional, en lo cual no se trata de dejar de comer absolutamente algún tipo de alimento, sino distribuir adecuadamente la alimentación. Si el paciente es sedentario, empezar con planes de ejercicio progresivos, sistematizados, para lograr hacer una rutina de ejercicio semanal cardiovascular. Si el paciente obviamente fuma y tiene el problema de dejar de fumar es complificado, hay centros, hay asesorías en los que pueden ayudar a manejar la asesación al trabajo. Siempre es un gusto el poder compartir este tipo de chats. Importante considerar que hay que manejarlo, siempre una comunicación entre médico y paciente. Estamos a la orden, consultes en el Hospital Metropolitano, los números de teléfono de 2249-423 o 2249-425. Muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión.